Dale, en Pyramids. Tío, ¿cuál es tu mejor día en casa? En Pyramids. No llego a las 2, pero por poquito. A ver, 2-0-4. Bueno, que lo de casa no importa. Da igual, en competición. Sí. ¿Ocho? Muchas. Sí. No importa la culpa. ¡No lo tengo! ¡No lo tengo! ¡Tengo la cabilla, pero no lo tengo! Si te he visto aquí, sí. Si... Si se me hace a parirada, no me la doña. Yo casi pienso que es el mismo Sklambier que me ha tocado antes eh, lo digo en serio. Ya ha pasado eso, 8. Eso lo ha pasado también. Sub10 sería una de mi mejor el tiempo pero... Vamos a probar si al menos sub13. 8. 8. 8. Vamos. Buena suerte. Gracias. 8. 8. 8. 7. 8. 9. 8. 9. 9. 11. 8 8 8 8 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 12 13 13 14 14 15 21 21 23 22 22 23 23 23 No, no, no.